Las razones por las cuales los hijos pueden alejarse de sus padres son muchas. En este video te digo estas razones que pueden variar según las circunstancias individuales y las dinámicas familiares. Aquí hay algunas posibles explicaciones. 1. Independencia y desarrollo personal. A medida que los hijos crecen y maduran, es natural que busquen independencia y autonomía. Este proceso puede incluir distanciamiento emocional y físico de los padres mientras los hijos exploran su propia identidad y establecen su camino en la vida. 2. Diferencias generacionales. A menudo, las personas de diferentes generaciones tienen perspectivas y valores diferentes. Estas diferencias pueden llevar a conflictos y distanciamiento entre padres e hijos, especialmente cuando no se logra una comunicación efectiva y un entendimiento mutuo. 3. Conflictos familiares. Los desacuerdos, las tensiones y los conflictos dentro de la familia pueden contribuir al alejamiento de los hijos. Estos conflictos pueden ser causados por una variedad de razones, como diferencias en la crianza de los hijos, problemas financieros, discordia entre los padres o problemas relacionados con herencias y propiedades familiares. 4. Abuso o negligencia. En algunos casos, los hijos se alejan de sus padres debido a experiencias traumáticas de abuso físico, emocional o debido a la negligencia o falta de apoyo por parte de los padres. En estas situaciones, el alejamiento puede ser una forma de protección y autodefensa. 5. Cambios en la estructura familiar. Los eventos que alteran la estructura familiar, como el divorcio, la separación o la muerte de uno de los padres, pueden causar distanciamiento entre los hijos y el padre o la madre restante. Estos cambios pueden generar estrés y dificultades en las relaciones familiares, lo que lleva al alejamiento. Si te gustó el video no olvides suscribirte.